Ya están a la venta estos bonitos accesorios para tu avatar en el catálogo de Roblox. Adquiérelos desde los enlaces que he dejado en la descripción del video, o si no puedes permitírtelos, también puedes ayudarme mucho dándole a favoritos. Recuerda utilizar el código CRAZYERCY cuando compres Robux o Premium. ¡Gracias! ¡Hola! ¿Qué tal a todos Crazys? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Ercy. Este es un video muy random, la verdad. Es que estaba yo navegando en la página de Roblox y de repente me salió este juego que se llama CRAZYERCY, no me pregunten nada. Y al parecer lo hizo una suscriptora. ¡Ok! Que se llama Hola, soy Martita Bran. Y como yo nunca había visto que hicieran un juego que tenga mi nombre, dije, pues tengo que entrar a ver qué onda. Y yo dije, no, pues debe ser uno de esos típicos lugares como de Roblox que te da Roblox. Pero, no lo sé, encontré algunas peculiaridades que me dejaron perturbada. Y se las tengo que enseñar, chicos, para que ustedes me digan si hay un significado oculto en todo esto. O me estoy volviendo loca, ¿o qué? ¿Están listos para ser de detectives? ¡Sí! ¡Anny, los presenté! Por cierto, estoy con el Team Grito. ¡Hola! 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 ¡Sí! Entonces, ahora sí. Bueno, miren, vamos a ir para acá. Quiero que vean las cosas que puso esta suscriptora que me dejan bastante extrañada. No sé, o sea, yo estaba intentando ver si todo esto tenía un significado oculto o qué está pasando. Vean la casa. ¡Oh, oh, oh! ¡Me gusta que vean esto! ¡Ay, pobrecita! Intentó pintar la casa de rojo, pero se le tiró la pintura. ¡Ay! ¡Sí! ¡Rayos! Pero... Aquí hay un rastro muy extraño. ¡Oh! ¿Qué? Cerca de la cochera no es buena señal. ¿Eso es popó de unicornio? Aquí en la cochera no hay nada, ¿eh? Creo. Pues ahora no, pero algo pasó aquí. Y acá, miren, aquí hay un letrero. ¡Help! ¡Help! Y está flotando si lo miras de lado. ¡Oh, rayo! ¡Está flotando! Ok. Ahora, recuerden que el juego se llama No me pregunten nada. O sea, o sea, ¿no les perturba eso? No preguntes. Primero, a ver, a ver qué pasa ahí. ¿Quién se anima a entrar primero? ¡Ya! ¡Yo no! ¡Ya! ¿Quién se anima a entrar? ¿Mía? ¡Ay! ¡Está todo oscuro! ¡Ay, no me veo nada! ¡No veo mi cara! Está súper oscuro todo esto, ¿verdad? ¡Ay! ¿Esto de quién es? ¿Qué cosa? ¡Oye! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué haces? ¡Oye! Ay, mira, tú puedes sentar en los sillones. Sí. ¡Ah, mira! Ok, sí. Es como una casa abandonada, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué es esto? A mí me da como una sensación así como muy, no sé, muy, muy, muy extraña. Pero la casa está metida, ¿no? Entre la tierra. En la tierra. Está como muy raro. Y hay unas escaleras arriba. Hay una habitación aquí, al lado de la entrada. Oye, aquí sí está de mi cara. Aquí sí se ven algunas cosas. Al lado de la entrada hay una habitación en frente de la sala. Yo me perdí. Yo no la vi. Aquí, mira, aquí. Ya encontré frito, ya encontré. Aquí hay una puerta. Aquí. ¡Oh! Perdón, está cerrada. ¡Ah, no! Sí está abierta. Esta no la había visto. ¡Oh! Pero no hay nada. Es como un armario, ¿no? Y ya. Hay una luz ahí en la esquina. ¿Una luz? Tal vez es un laboratorio secreto. ¿Qué es esta luz? Es que está raro aquí todo, ¿eh? ¡Hola! Mira, hay un baño aquí. Ajá, arriba hay un baño, mira. Ahorita se los voy a enseñar. ¿Y no huele a gas? ¡Ay, mía! ¡Oye! ¡Fuera! A ver, o sea, ¿por qué de esta casa... A ver, pregúntense, ¿por qué de esta casa el baño es lo único que tiene iluminación? ¿Por qué? Mmm, ¿por qué? Ah, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. ¿Por qué? Son pistas. ¿Verdad? Mira, afuera de la casa hay sangre, un rastro y un mensaje de ayuda. Y en la casa lo único que quiere señalar es el baño, como que algo ocurrió en el baño. O algo empezó en el baño. O algo terminó en el baño. O algo molía en el baño. Y Dani, ¿dónde quedó? Estoy perdido dentro de la casa. Estoy perdido. Ya te vi, ya te vi. Ah, ya vi, ya vi un logo. Ajá, te sigo. Mira, ven, sígueme. Es que mi sentido de orientación es pésimo, en serio. Mira, ahorita vamos a regresar a la casa porque encontré algo que nos va a permitir ver mejor la casa. Oh, ok. ¿En serio? Sí, miren, vengan caminando para acá. Pero esperemos a Frito. Ah, sí, sí, sí. Estoy perdido. Ya no sé cómo regresar. Ok, ya, ya, ya encontré la salida. Ay, qué pro. No, se me perdí bien feo ahí adentro. Ahora, si nos vamos para acá, encontramos otra casita. Pero esta es como una casa en miniatura. Y apenas si se alcanza a ver cosas que hay aquí. Pero tienes que estar de chismoso porque no puedes entrar. O sea. Ay, es como una casa de muñecas que ahorré. Ah, no puedes entrar. Ay, tiré la valleta. Ay, sí, es cierto. Las flores se pueden remover. Dios mío. No. No. Aquí hay una grabadora que ya pateó frito. Oigan, no, 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 no. No, no, no. Las flores. Ay, no, suena, suena. Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Es música clásica, ¿no? Ah, es música rara. Sí, es música instrumental. ¿Qué tal? Me suena extrañamente conocido, pero no sé qué onda. Dicen que los psicópatas escuchan música clásica. Espéralo, pero lo voy a quitar porque no sé si tenga copyright. Ahí está. Pero sí, hay música extraña aquí. Oigan, pero no nos vamos a meter en problemas por desordenar todo esto. Espero que no. Entonces, ahora, hay por acá también una cosa que no sé qué sea. Aquí hay huesos adentro de este... ¡Rayos! ¡No inventes! ¿Hay huesos o son pescados? ¿Qué es eso? ¡Son peces! Ah, son pescados. ¡Huesos! ¡Ay, huesos! ¡Ay, ya me estaba dando miedo! ¡Sí! Ok, son peces, Dani, tranquilo. Ahora imagínense cuando yo me vine a meter a este juego y exploré todo yo solita. Así me daba como muy mal rollo todo. Ah, mira, aquí te puedes meter. Aquí hay una cama. No hay creo que nada más. A nivel de suelo. Una tetera. Está raro. Una tetera rosa. ¿Alguna vez durmieron a nivel de suelo? ¡Ay, qué horrible! ¡Sí! ¿No les gustó? A mí me gusta. O sea, si tienes colchón, sí. Si tienes como nada más, nada ahí hacia el piso, pues no. Aquí esto es como una cosa abandonada que no se puede entrar. Y acá... Encontré algo brillante. ¡Exacto! Miren, aquí hay algo que si exploras y le das clic, brilla. Son luciérnagas y te sirven para iluminar. Me recuerda a Zelda. Entonces, con esto podemos ir a la casa que estaba oscura e iluminarla. ¿Por qué el mío no brilla? Porque le tienes que tocar para que... Tienes que darle clic a la llave. Y esto de aquí sí que no sé qué es, ¿eh? Esto sí no lo exploré. ¡Ya se cayó! Y aquí sí no exploré yo, ¿eh? ¿Y por qué está la luna allá abajo? A ver, la luna. ¡Ay, sí! La luna está abajo. ¿La tierra es plana? Ahí está la demostración. Ok, no. Entonces, ya con esta luciérnaga se metió alguien. ¡Ay, me dio miedo! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Es de mis amigos, ¿verdad? ¿Por qué se metió alguien? Creo. ¡Ves! Se está escondiendo detrás de la casa. Se está escondiendo. ¡Míralo! ¡Se asoma! ¡Se asoma! ¡Tengo miedo! Sí, no. ¿De qué se trata esto? ¡No sé! ¡Ya se fue! El juego se llama... No me pregunté nada. No sé por qué. No, 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 no. Tenemos que bajar, chicos. Tienen que ser fuertes. No. Y valientes. Tienen que bajar. Yo no voy a bajar. Me caí. Es que creo que traía una máscara. ¡Ay, está detrás de la casa! ¡Ahí está detrás de la casa! Y nos está observando desde lejos. ¡Ay, no, qué miedo! ¡Córrele, córrele! Nunca confíes en personas que traen máscara. No, o sea, no. ¡Se está moviendo! No, Dani, corre, corre. Te quedaste hasta atrás y tú vas a ser el primero en ser atacado, ¿eh? Se esconde detrás del árbol y se ve su panza. Mira, ahora puedes ver todo lo que hay. Aquí hay unas fotos. Espera. ¿Quién es Lady Gaga? Con estas fotos, ¿eh? Están medio raras. Pero está muy torcida, ¿no? Ay, yo pensaba que era... Ajá. Ay, no, please, no me digan qué es del video que me traumó en la secundaria, por favor. ¿Cuál? ¿El de obedecer la morsa? No quiero decir nada. O sea que... ¿Cuál, cuál? A ver, mía, mía, entonces estas imágenes están basadas en un video que da miedo. No sé, es que primero vi la imagen, esta primerita, y el perfil como que dije, Ay, parece una cantante, pero están muy torcidas. La persona que se metió extrañamente está corriendo afuera de la casa. ¿De dónde estamos? Ay, no, tengo miedo. Que no se meta, que no se meta. Ok, bueno, pues con la lamparita, exploren y vean si ven algo interesante, porque yo no supe qué onda, pero ya tienen al menos luz para que... Pero no nos separemos. Eso pasa en todas las películas y te acaba mal. Así es cierto, ¿verdad? En todas las películas. Pasamos juntos. Pero no quiere mejor que nos separemos para... Mía, ve a ver arriba. Ay, no, yo solita no. Yo no quiero ir solita. Oigan, de aquí puedo pasar al techo. Oye, ¿se puede pasar aquí? No sé, como que yo veo, me pongo aquí y veo algo. No. Hay como un comedor aquí. Ajá. Es una habitación. Creo que se puede pasar por acá. Es la habitación que yo fui arriba. A ver. O sea que como que echaron tierra para tapar el acceso ahí, ¿no? Y se echaron tierra porque hay algo que no podemos ver. Exacto. Esa es una recámara que no habíamos visto. Aquí hay un clóset. Y creo que todo parece normal, ¿no? Una casa bastante normal. Creo. Bueno, ni tan normal. Nada más como que no apagaron la luz. Uy. Ay, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Protéjanme, luciérnagas. Aquí hay otra. Tengo miedo. Otra habitación. A ver si hay más habitaciones aquí arriba, ¿no? Sí, hay otra. Pero no se separen. ¿Dónde están? Aquí. Aquí. No se separen, Dani, bien preocupado. Desde aquí puedes ver el exterior. No. No. No, no ha entrado. Aquí hay una nota. Ah, no, es parte de... Uy. ¿Qué pasó ahí, Dani? Este armario lleva Narnia. No es cierto. No es cierto. Ok, a ver, vamos a bajar. Porque creo que ya no hay más en esta casa. O sea, no sé qué onda. No sé si me estoy perdiendo alguna habitación o algo, pero... Se ve raro, se ve raro, se ve como... ¿Por qué harían esto? ¿El techo está raro? Ay, no, no, me dejaron solo, espérenme. Imagínate que de repente se prenda la tele y que salga de aquí algo. Ay, no, cállate. Ya me voy. Y que aparezca la imagen del cuadro, pero moviéndose. No, 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 vámonos. Ahí se quedan, en la casa embrujada. Y ahora, por acá, pueden ver que tenemos un caballo. Oh. Lo puedes montar, de hecho. Bueno, de hecho, yo me fui a explorar en caballo. Oh, qué genial. Wow. Y te puedes montar en él. Sí, pero yo luego ya no me puedo bajar, creo. Ah, no, ya, sí. Ya, ya puedo. ¿Qué es esto? Aquí, en esta cabañita del medio, no he visto. Qué raro está esto. Aquí hay como un cuadro de un rey o algo así. Se abrió algo acá. A ver. Es como una puerta así, rara. Pero tengan cuidado, no se les vaya a cerrar en la cabeza. Ay, no, qué miedo. Como que tiembla mucho, mira, mira cómo tiembla así. El reloj no tiene manecillas. El tiempo no existe. El tiempo no existe. Y además tiene como un teléfono muy antiguo, de esos que ya nadie usa. Una librería como de Minecraft. Ay, otra vez. Uy. El teléfono tiene unos números. Oye, y aquí hay una foto antigua, ¿no? Ajá. Como de un rey. 3-6-1-2. ¿Dónde? A ver, un código. Ay, qué miedo, ¿no? Si hay un código ahí. 3-6-1-2. 3-6-1-2. Oye, 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 el caballo nos está mirando. El caballo nos está mirando. Ya todos paranoicos. Sí, nos está mirando. Y si es la persona mató al caballo y está usando su piel para espiarnos camuflado. Ay, qué raro. Ay, no, qué feo. Aquí hay como un cortapiedras. No sé, no sé. Todo está muy raro aquí, ¿eh? Aquí hay un pescado flotando. Una fogata. Es una fogata. Ay, qué miedo. Y luego, ¿se acuerdan de toda la sangre que había allá? Bueno, pues aquí hay un gran pedazo de carne colgado. Oh, Dios. ¿Qué? Ay, pobrecitos peces. Aquí hay un gran pedazo de car... pedazos. Pero esto no es un pescado. Son tiburones, mía. Son tiburones. Ay, son tiburones. ¿Por qué? Pero esto no es un pez, ¿eh? Esto no es un pez. No, por eso te digo que aquí hay un gran pedazo de carne col... 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 bueno. Y aquí hay un pez coltado, coltado. Aquí hay rodajas de carne. Ajá, aquí hay mucha carne. ¿De dónde salió toda esta carne? No se preguntan eso. Está muy perturbador. Arriba hay botellas de agua, un poco de ropa doblada y hay... Dos hamacas. Dos hamacas. ¿Y qué onda con los tiburones? O sea... Lo que me extraña es que las camas que hemos visto en la casa, no sé si se han fijado, tienen los colores distintivos de cada uno de nosotros. ¿Qué? No me fijé. Esta hamaca es roja. La hamaca de arriba es morada. Una de las camas de la casa de allá era rosa. Ay, no. Híjole. Y aquí hay muchas botellas de cloro. No, nos está invitando a dormir para siempre. Ay, no. Ajá, sí. ¡Ay, me está perdiendo! ¡No, es loco! Es... Ah, esperen, es zorrito, es zorrito. ¡Ay, zorrito! ¡Ay, zorrito! ¡Qué miedo! ¡Ah, me quedé solo por huir! ¿Y el cloro? ¿Qué onda con el cloro? ¿Para qué necesitarían todas estas botellas de cloro? No es cloro, es agua. Ah, parece cloro. ¿No parece como si... Sí, ¿no? Como para tipo sobrevivir en este lugar. Agua, carne, pescado. Tal vez. Tiene sentido. ¿Cómo es el sitio de supervivencia? Pero está muy raro. Pero algo salió mal, ¿no? Ajá. Tal vez se comieron unos a otros. ¡Ay! ¡Qué horror! No lo sé. Estructura central tiene... ¡Ay, una cueva! Con un cofe adentro. A ver, a ver, ¿dónde? ¡Ay, no! ¡Qué miedo! Aquí atrás, aquí, aquí. ¡Ay, sí es cierto! ¡Ay, esto me lo había visto! Esperen, no, 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 no. ¿Y si es una trampa? A ver. ¡Ábrelo, ábrelo! Sí, como la del faraón que traía... Que mató a los que lo abrieron. ¡Sí, sí abre! ¡Sí, sí abre! Espérate. ¿Qué hay? ¿Qué es eso? Tiene un reloj de adentro. Es un reloj. ¿No qué? ¿Otro reloj? Es un reloj. Es otra metáfora acerca del que el tiempo no existe. Mira, este sí tiene manecillas. ¡Está pasando el tiempo! ¡No, no, no, no! ¡Está oscuro el cierre! ¡Se hizo oscuro! ¡Esperate! ¡Mira, mira! ¡Se hizo oscuro con el reloj! ¡¿Qué, qué, qué, qué?! ¡Miren, miren, miren lo que puedo hacer! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué? ¿Qué, qué, qué? ¡Sí, eso es lo que... ¡Puedes manejar el tiempo! ¡Controlas el tiempo! ¡Controlas el tiempo con el reloj! ¡El reloj! Cada que lo presionas, el tiempo avanza. ¡Ay, no, qué horror! ¡Oh, my gosh! No, pero... Pero no dejen de avanzar el tiempo que hay de nuestra familia. Tenemos que regresar. ¡Ya cierro! Se verán cosas diferentes cuando es de noche. Esto sí ya no lo explore, ¿eh? Eso sí no sé qué onda. Aquí está el fin del mundo. La prueba de que la Tierra es plana. Aquí está. Entonces... ¡Dejen de avanzar el tiempo! Ya no va a haber civilización. Cuando regresemos. Solo han pasado cuatro días. Bueno, siguen pasando más días. Está empezando el quinto. El sexto. El séptimo día. ¡Oh, no! ¡El octavo día! No puede ser. El noveno. Oye, ese sí está muy extraño. Oigan, me han dado fecha de su celular. Ya dice que es 22 de abril. ¡Oh, Dios! ¡Oh, no! Está muy raro el juego. No sé, ¿cuál es su idea? ¿Qué creen que pasó aquí? ¿Por qué están las cosas? Sí, es algo así como de supervivencia. Pero, ¿qué onda con los cuadros? Ahí está la persona con máscara. ¿Dónde? Allá. Para aquel lado. Están dentro de la casa. No se queden solos. Ercy. Mira. Regresa. ¿Qué? ¿Alguien? ¿Y si lo saludó? ¿Y si lo saludó? No, no, no. Está con ellos. Ay, qué miedo. A ver, ¿dónde? Ah, dentro de la casa de Help by Algin. No, man. ¿Quieren ir a ver? Sí, mira, mira. No, mira, se ponen las luces. Mira, se ponen las luces. No, 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 no. Mira, mira, mira. Adentro de la casa. ¿Pero quién es? ¿Ves? Sí, es cierto. Se ven las luces. No puede ser ni Zorrito ni Oxy porque están con nosotros. Bueno, ¿y si avanzamos el tiempo hasta que lo matemos? Bueno. ¿Y si morimos nosotros? Oigan, no, no inventé. No hay nadie más. A ver. ¿Cómo que no hay nadie más? O sea, en el servidor no hay nadie más como para qué. Por eso es lo que les estoy diciendo. A ver. Porque se ven luces adentro si no hay nadie más. No inventes, no. ¿No es Kai? No. No. No, Kai está allá. No, Kai está allá al fondo. Kai está allá. No inventes. ¿Quién trae? Se está dentro de la casa. ¿Quieren entrar a ver o ya en él? No. No, no, ya no, ya no. Este, bueno, chicos, lo vamos a dejar así por ahora porque tenemos miedo de ver que... Porque yo creí que era Kai, pero no, Kai estaba por acá, ¿no? No sé qué onda. Sí, 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 estaba ahí atrás. Lo vi por acá al fondo. ¿Y ahora no está? ¿Y ya no está? Ok, bueno, pues eso, lo vamos a dejar hasta aquí. Sí, pero no sé quién hizo este juego. Le preguntaría por qué lo hizo, pero el juego se llama No me preguntes nada. Entonces no entiendo nada. Déjenme todas sus teorías aquí abajo. Y si quieren venir a explorar el juego, pues también lo pueden hacer. Pero yo no me hago responsable de lo que suceda, ¿eh? Ok. Y Moraleja, si encuentran un sitio con mensajes de ayuda y sangre y les dicen no preguntes, ustedes no pregunten. No pregunten. ¡Huyan de ahí! O sea, ¿y por qué se llama Crazy Erzy y no pregunten nada? O sea, no entiendo yo. La verdad, me dejó muy consternada este juego y pues nada, era algo muy random que quise compartir con ustedes y pues eso, chicos. ¿Y Frito? Frito. ¿Frito? ¿Frito? ¡Frito! ¡Se metió! ¿Qué pasó? ¡Auxilio! ¿Qué pasó dentro de las minicasas? ¡Auxilio! ¿Qué pasó? ¡No inventes, Frito! ¿Cómo llegaste ahí? ¡Pero si no se puede entrar! ¡Lo convirtió en su muñeco para jugar! ¡Lo convirtieron en el muñeco! ¡No, Frito! ¡Estoy cerrado en el baño de las minicasas! ¡No! ¡No! ¡No, Frito! ¡No inventes! ¿Qué onda? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Pero no? ¿Entraste tú también? ¿Tú también te hiciste muñeco? ¡Ay, yo también ya entré! ¡No! Yo también ya entré, pero antes no se podía entrar. ¿Qué onda? Ok, ya entré. Digo, ya entraron. ¿Será que ahora ya todos vamos a ser muñecos? Nos capturó a todos. Nos capturó a todos. Creo que este era el plan. Nos hubiéramos ido cuando todavía podíamos. Ok, bueno. El baño no es lo suficientemente grande para todos, ¿saben? Yo voy primero. ¿Por qué hay dibujos de lobos en la pared? ¿Lobos? Sí, es cierto. Hay dibujos de lobos en la pared. Un lobo pirata y un anime de lobo. Sonic. Voy a pedir ayuda. ¿Por qué hay una tele? ¡No tiene internet! ¡Tiene Windows Vista! ¡Es una pesadilla horrible! Ok, no tiene... ¡Tiene que ver la puerta! ¡Se está cerrando la puerta! ¡Frito! ¡Pero tiene que ver la puerta! ¿Por qué? ¡No! ¡Se le tragó la cabeza de Frito en el techo! ¡Ya se quedó para siempre! ¿Lo decapitaron? ¡Míralo! ¡Está colgando en el techo! ¡Ah, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué feo, qué feo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, chicos! ¡Ahora sí ya no nos vamos! ¡Digo, sí nos vamos! ¡No, es que nos vamos! ¡Adiós! ¡Ya nos vamos! ¡Y pues entren aquí bajo su propio riesgo! ¡Chao! ¡Bye! ¡Bye! ¡El tiempo sigue pasando! ¡Sí! ¡El tiempo! ¡No! ¡Cadáveres descuartizados! ¡Y no te puedo olvidar!